Muy importante lo que vamos a hablar a continuación y esto ha significado un hecho también de mucha relevancia esta gestión 2018, el trabajo se viene todavía en 2019, estamos a pocas horas de la noche buena de compartir en familia y nosotros de verdad queremos agradecer la presencia del director de cine muy querido sin duda alguna en nuestro país, Marcos Loaiza, porque hemos tenido en pasados días la promulgación de la ley del cine y el arte audiovisual, se viene la tarea de la reglamentación y eso es un esfuerzo sin duda alguna de todo el trabajo que se ha tenido por mucho tiempo es un gusto para nosotros contar con Marcos Loaiza, hablar un poco acerca de la ley del cine Marcos, qué gusto, bienvenido, buenas noches Buenas noches, ¿cómo está? A ver, ¿qué significa para el país? Y quiero empezar así con una pregunta muy general porque todos los bolivianos hemos seguido, sabemos cuánto se ha trabajado en esto buscar el consenso y contar ahora con una ley, ley en nuestro país con las características que se requiere, ¿qué significa para Bolivia esto? Yo creo que es importante, Bolivia es un país que está tratando de salir de la pobreza y yo personalmente pienso que nunca se va a salir de la pobreza si no se prioriza la cultura y lamentablemente los últimos, la vida republicana, todo, la cultura siempre ha estado echada al olvido entonces que se haga una ley de cine, una ley que es mejorada del 92, creo que es importante creo que es un hito histórico, importante, no es la ley que quisiéramos, se puede mejorar pero nunca vas a encontrar una ley que se satisfaga a todos los sectores y a todos lados pero creo que es una cosa importante para el país porque el cine es el que más dinamiza la actividad cultural participan escritores, guionistas, dramaturgos, actores, escenógrafos, arquitectos, diseñadores, músicos, compositores además de cineastas, creo que va a ser importante y es una ley que tiene dos partes importantes uno es que tiene un dinero que va a entrar de las taquillas, los exhibidores y los distribuidores van a ceder no más de 3% y ese dinero va a crear un fondo y ese fondo se van a hacer convocatorias concursables y con jurados, ojalá que fueran internacionales pero jurados para que puedan calificar, entonces eso va a garantizar que se van a hacer películas basadas en la calidad de los proyectos, eso es fantástico, yo creo que es lo más importante seguramente hay que discutir un montón de cosas en el detalle, en el reglamento los cineastas estamos trabajando en eso, ojalá que podamos encontrar consensos o por lo menos puntos intermedios como se ha encontrado la ley de cine Sin duda Marcos, mira yo hacía un sondeo con la gente con las que a veces hablamos y te dicen, sí que importante es este fomento, esto que nos decía, los recursos, este 3% que permitan fortalecer toda la producción, pero también esta otra parte me llamaba la atención es como también a través del cine Bolivia se muestra, se muestra Por supuesto, un político norteamericano después de la guerra mundial decía mientras más películas se vean en el mundo, más automóviles vamos a vender y es básicamente eso, Estados Unidos, todo el mundo quiere comprarse un teléfono iPhone porque lo ve las películas, todo el mundo quiere conocer Nueva York porque lo ve las películas Lamentablemente recién estamos entendiendo esa importancia nosotros de que una película es el mejor pasaporte, la mejor representación que puede tener un país es una buena película, la gente no se olvida Ahora, ya significa para nosotros el trabajo que ustedes, me señalabas tenemos directores, sonistas, en fin, todo un grupo que empieza a trabajar durante todo este tiempo ha sido un trabajo tratar de buscar este consenso para contar con una normativa ahora están trabajando, me dice, todo este grupo de personas Bueno, hay grupos, hay grupos disidentes, hay gente que quiere otras cosas pero en general hay un... sobre todo los cineastas jóvenes están trabajando en eso con la visión muy clara, lo que pasa es que no se inventa la polvo, ¿no es cierto? O sea, Bolivia es el último país en la Argentina que tiene la ley de cine o sea, tiene Paraguay, Uruguay, Argentina, Brasil, México, Colombia, Perú todos los países tienen, ¿no es cierto? Y de todos los países hasta ahora la ley que mejor funciona es la colombiana La colombiana yo creo que lo que hay que hacer es ver lo bueno que funciona y... Y empezar a tomarla Y empezar a tomarla, ¿no? Y empezar a tomarla, ¿no es cierto? Entonces nosotros nos estamos basando eso Funciona porque hay un dinero que se gana, el poco dinero que tiene Colombia lo gasta bien Colombia es un país que tiene una sinodología mucho más pequeña que la Argentina pero sin embargo le ha igualado en logros Este año está candidata a la Oscar, la película colombiana justamente porque la ley es buena porque los concursos son a la calidad del proyecto y hay varias convocatorias para diversos tipos entonces yo creo que esa es la receta Ahora, lo principal es un punto muy importante siendo de algunos son recursos económicos capacitación, formación constante de oportunidades ¿Qué se necesita en la producción? Bueno, hay una pequeña discusión, todo eso no está claro Nosotros queremos que el fondo abarque toda la carrera productiva porque es importante que haya críticos, aprendizaje, etc. La ley inicialmente está más para la reproducción, producción y postproducción pero va a ser importante porque uno va a traer al otro Yo creo que ahora se van a venir, espero que en poco tiempo convocatorias las primeras, las primeras van a ser más difíciles no es fácil preparar un proyecto cinematográfico no, prepararlo bien además entonces va a ser poco a poco, yo creo que de aquí año y medio sí vamos a tener un fondo que va a estar funcionando encaminado Buscar el consenso es complicado, sin embargo, hay ciertas líneas que ya les marca y la reglamentación permitirá aquí La reglamentación y sobre todo yo creo que va a depender mucho de quién está a cargo de la dirección Es un cargo que en otras partes del mundo es ministeriable Yo creo que para una buena gestión es fácil duplicar, triplicar el dinero que tiene el fondo por las características que tiene la cinematografía boliviana que está empezando es un tesoro por descubrir a nivel mundial yo creo que una buena gestión fácilmente puede hacer una cosa estrella esto puede ser el proyecto cultural estrella del siglo como también si una mala gestión puede hacer que se vea una burocracia al servicio de nada Ahora todavía no se ha definido cómo se van a destinar los recursos es lo que nos decía, pero está previsto para la misma producción Sí, ese es el punto, porque además no puede ser una sola convocatoria tienen que ser varias convocatorias y de alguna manera diferenciadas por eso depende mucho del reglamento, de la sabiduría de las personas que manejen eso porque se trata de que todos crezcamos juntos si se hace una mala gestión de repente se hacen todo el dinero se puede hacer una mala película el ejemplo que ha pasado en Venezuela no ha habido una buena gestión entonces han hecho películas muy caras, de época todo y al cabo de tres años ya no había capacidad de seguir produciendo Hay varios aspectos que uno tiene que tomar en cuenta sin duda alguna y para eso está todo este tiempo que se viene, decimos, con la reglamentación porque es una consulta, nosotros aportamos, más aún con la ley vamos a ir a ver las películas en nacionales, en extranjeras porque ese es el monto que se va a tener para los fondos Entonces, de la entrada que tú vas al cine con una entrada y un pequeño porcentaje va al fondo de cinematografía A partir de ello es una por de ella, ¿qué les diría a las personas que nos siguen? y que siempre estamos, ¿no? como que pendientes Yo creo que lo que tienen que hacer ¿Cómo ganamos? ¿Cómo aportamos? Tienen que exigir buen cine Si pueden ir al cine más de lo que van, normal, bien pero tienen que acostumbrar a su país, a su ciudad, exigirle un buen cine No se puede perdonar porque es porque es boliviana No, si no, nosotros estamos en condiciones de hacer grandes películas y el público tiene que ir al cine, criticarlas y exigir calidad ¿Tenemos calidad? Tenemos calidad, tenemos calidad y tenemos capacidad de hacer mejores películas Se necesitan las oportunidades, ¿no? y fomentarlas también Y esta ley es una oportunidad para todos los cineastas Yo quiero agradecer, te hemos robado unos minutitos de tu tiempo y bueno, ya se ha visto antes de terminar ¿Se ha visto ya cuándo se arranca con la reglamentación? ¿Ya se está trabajando en ello? No sé exactamente lo que pasa, que el jueves se ha hecho la ley y son días muy particulares, esto me imagino pero la ley manda que son 100 días que se tienen o sea, me imagino que para el 1 de marzo ya estará la ley Ya se tiene que trabajar en eso y ahí arranca todo aquello Es importante para nosotros contar con una ley del cine para fomentar toda la industria cinematográfica boliviana el trabajo que tienen y Marcos Loaiza que nos comentaba un poco sobre el trabajo y nos dice, sí, evidentemente aquí tenemos la capacidad hay buen cine y más aún si vamos a tener este tipo de oportunidades Marcos, ha sido un gusto Bienvenido siempre Buenas noches Vamos a una pausa y retornamos con más